Muy buenas gente, aquí estamos en un vídeo cortito, cortito, os voy a enseñar lo que trae esta edición de Wolfenstein The New Order y es que no me va a dar tiempo sino a subirlo, fijaros, está subiéndose el vídeo, es que tarda un montón en subirse los vídeos con mi internet súper lento con lo que, bueno, esta es la Occuped Edition de la Play 4, ¿vale? de Wolfenstein y esta edición era dos euros más cara, que dos euros, bueno, al final casi no es nada, ¿vale? y nos trae estas cositas, mira, tres fotos de Alemania Nazi, mira, claro, esto va sobre Nazi, ya sabéis aquí, bueno, no sé si sean reales, supongo que sí, igual no son, pero sean reales yo creo aquí nos trae una guía turística por la Europa de 1960, o sea, cuando estaba en la Alemania Nazi, o sea, ya sabéis y trae, bueno, el cine que había, tal, bienvenido a Europa, viajar, tal, está bastante, es curioso trae para tarjetas, o sea, un simple así, y luego por comprar en Extra Life nos regalaban, bueno, una cosita que no venía, o sea, no ponía que había regalo, con lo que, bueno, me han traído esto y mira, estoy muy contento la verdad que les doy las gracias de aquí, es un detallito, pero bueno, y aquí tenemos el juego ya por fin que todavía ni he abierto ni nada, a ver, un momentito, ahí, pues aquí tenemos el juego que me parece que hay códigos ahí, y aquí está el mismo juego, pues nada, sin más, este vídeo es muy cortito luego tendremos un, bueno, un vídeo para, bueno, que os recomiendo para, si no habéis elegido la Play 4 o la Xbox One pues doy mi opinión sobre las dos consolas y para, para que, bueno, intentéis tener las cosas un poquito más claras y, bueno, si no tenéis las cosas claras, ¿vale? pues nada, espero que os haya gustado, sin más era enseñar un poquito la edición esta traeré un Let's Play o el primer capítulo, no sé, lo que pidáis vosotros y nos vemos al siguiente, ¡adiós!